La tercera comunión es con el ángel del aire, quien esparce el perfume de campos de dulces aromas, de hierbas primaverales después de la lluvia, del capullo que se abre de la rosa de Sharon. Adoramos el alimento santo que está colocado más alto que todas las cosas creadas. Mirad pues, el eterno y soberano espacio luminoso donde reinan las incontables estrellas, es el aire que nosotros respiramos y es el aire que nosotros exhalamos. Y en el instante, entre la aspiración y la exhalación, están ocultos todos los misterios del Edén infinito. Ángel del aire, mensajero santo de la Madre Terrenal, entra en lo profundo de mí, como la golondrina cae recta del espacio, para que yo pueda saber los secretos del viento y la música de las estrellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!